Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta séptima Javeriana Game Jam que estamos realizando en el Salón Creativo del Centro Átrico. En esta ocasión el tema son las ciudades inteligentes. Estamos vinculando a tres elementos fundamentales de lo que es el ecosistema de innovación. Al Centro de Excelencia en Apropiación de Internet de las Cosas, que viene por supuesto patrocinado por el Mintic, a lo que es la industria con varios de sus representantes, a la universidad que es la Universidad Javeriana, que ha invitado estudiantes de todo el país, de todas las universidades del país y de toda Bogotá a participar en este evento y por supuesto a la industria. Entonces es un momento único para crear las soluciones que nos van a ayudar a tener una Bogotá, una Medellín, una Bucaramanga más acorde a lo que son los retos del siglo XXI, más inteligente, más sostenible, más móvil. Esperemos lo que vamos a tener este domingo a las 6 de la tarde. Es el resultado de este talento joven que va a trabajar de manera continua durante todo este fin de semana.